2 mil dólares de cuatro habitaciones y que está frío y vamos a comprar la bodeguita donde yo siempre les traigo a comprar la carne porque hay una la danza sonadita y todo la vagancia tus 20 este antes era mi neighborhood esta casa que ustedes ven acá aquí era que yo vivía antes nosotros pagábamos 2 mil dólares por esta casa que era de cuatro habitaciones y de aquí fue que nosotros nos mudamos para el bron nos mudamos porque la casa muy bonita pero bueno ahí pasamos como 7 8 años viviendo acá en este en este departamento que bueno la mayoría hay mucho blog que tú vas a ver que era cuando nosotros vivíamos aquí pero ustedes saben siempre los problemas si teníamos a veces con los vecinos porque era un tema con la yarda porque ellos no crean que utilizar a la yarda y la se supone que la yarda que se está para los para las dos casas miren esa esa era mi habitación aquí grabé yo tanto vídeos pero así es la vida nenas por eso que uno chica tú tienes que disfrutar todos los momentos de tu vida que tú estés pasando si sean buenos sean malos disfruta los humores disfrútalos porque tú no sabes nosotros ahí pagamos dos mil dólares aquí estamos pagando mil setecientos dólares y y este perro de vecino hay santo por ese perro si se ha puesto grande mira yo voy a pasar por aquí como que ese perro se sale de ahí mira no te quiero ni imaginar ahora mismo voy a preguntarle al vecino que este fue lo que le dio al perro mire aquí está la bodeguita está en sofin boulevard y la 107 avenida mira mira sofin boulevard y 107 no tiene perdedera pero si tú quieres saber la dirección exacta ya te lo voy a decir pero es aquí aquí te sazonan tu carne baby entonces está vacío aquí desolado y que fue lo que pasó oh bueno mis bellas aquí estamos miren aquí tienen ellos toda la carne y sus y sus precios toda la carne que tú quieras ellos te la van a sazonar eso tú no me eliges la carne que te quieras llevar mire está la que yo me voy a llevar es que están creo que 19 dólares la libra esta carne carísima nena y dios esta que ven aquí sale más barata pero no era lo que yo quería no eran como las costillitas esas son diferentes habría que cocinar un día para ver qué onda vean en aquí les pongo la de dejo la tarjetita para que ustedes vean la dirección las que gusten venir acá a comprar su carnita aquí viene mucha gente nena a comprar carne y se llevan a más de 100 dólares 200 300 porque compran la carne como por paquete como por paquete de cada de cada un poquito de cada una vienen aquí a comprar carne aquí se vende bastante miren yo cogí ese pedacito nada más y se hizo 23 dólares miren ahí ese pedacito bueno suerte que yo tengo en la casa del que mi esposo había agarrado la vez que se fue para allá para usted y esa voy a cocinar junto con esa ese perro del vecino lo vi yo baby chiquitico cuando ahí lo cogió y mira lo grande que está allá allá lo metieron parece que lo sacó un rato para poder usar el baño y mira esa carne esa carne carísima y yo no sé cómo que hay gente que hace esa carne y que para para la cena de navidad amor si ese pedacito que yo cogí fueron 23 dólares pero cuando tú quieres comer carne de calidad esto es así more como tú sabes lo que tú le estás metiendo a tu cuerpo tú quieres comer cosas bueno te cuesta te cuesta no es económico pues bien este mini es me voy a jugar yo vengo siempre tú tú encuentras parqueo por los alrededores bueno vámonos con todo me llamo mi esposo que vaya a hacer que salió un delivery ustedes venen a que ustedes yo le soy yo le estaba contando a ustedes que yo trabajo yo trabajo también en la tiendecita que yo tengo en posma de ebay claro que es ese negocio no se vende mucho porque para tu vender en ebay tú tienes que estar comprando y tú tienes que estar listando cosas en la tiendecita en tu tienda tú tienes que estar listando cosas para que se mueva compartiendo y todo eso si se vende pero despacio es un dinerito que tú lo poquito a poquito tú lo vas haciendo pero yo ahí me busco mi dinerito también me busco mi dinerito así cuando sale un delivery en años siempre me da algo que mi 20 25 50 depende depende de lo del del delivery por él me da algo y así chica yo hago para yo para yo sobrevivir o sea yo respeto porque ustedes tienen dudas y se vale preguntar deja un comentario respetuoso yo respetuosamente te contesto una bella que me dejó un comentario y me dijo como que yo no debía de haber cogido ese de haberme puesto a pedir ese dinero sin yo haberme informado antes sin yo no saber y y déjame decirte nenas que uno no lo sabe todo en la vida hay cosas que tú la aprendes yo sinceramente no sabía nada de eso pero a través de yo haberme puesto esta meta de yo comprar mi casa ahí yo me fui enterando pero no es un ejemplo yo no quiero que te piense en que yo no que ya yo no que ya yo no quiero comprar la casa si la quiero comprar pero yo estoy haciendo las cosas bien pero no es que yo no voy a comprar mi casa no nena ese plan de comprar mi casa ese es mi sueño cada día que yo te subo un videito blog a ti ese video yo lo yo lo pongo yo lo estoy haciendo por esa casa que yo quiero comprar pregunta a mi mercedes que tú trabajas porque tú tienes que saber para qué tú trabajas una gente no tú tienes que tener metas en la vida yo creo mi contenido hago esto video blog que yo te lo hago con tanto cariño con tanto amor porque tú crees porque yo sé que a través de estos videos es que yo voy a conseguir ganar un suerdo que me permita a mí tener mi casa en el día de mañana por eso yo hago mi contenido como lo hago por eso yo te hago un contenido que a veces me dicen a mí ay mercedes yo no sé yo admiro la paciencia que tú tienes para crear esos outfits y todo eso no nena cuando tú sabes hacia dónde tú te estás dirigiendo tú sabes el contenido que tú vas a crear en el día de mañana en el día de mañana que yo tenga mi casa yo sé que yo este fue mi esfuerzo para lo que hoy en día que yo estoy trabajando que pueda que hoy en día mi video no tenga muchas vistas que no mucha gente lo vea pero yo sé para qué yo lo estoy haciendo tú me entiendes entonces eso es lo que pasa y mi fe te apuesta en eso eh nenas para tú conseguir algo solamente tú tienes que saber lo que tú quieres para tú conseguir algo tú solamente tienes que quererlo eso es todo si tú lo quieres tú lo vas a conseguir pero tienes que quererlo tienes que saber hacia dónde tú te estás dirigiendo y qué es lo que tu ser humano es capaz de hacer de conseguir todo lo que quiere la vida y el que te haya dicho lo contrario te está mintiendo tú tienes todo lo que tú necesitas para tú conseguir las cosas que tú quieras en tu vida después que tú lo quieras mira aquí en tu mente las cosas se van añadiendo esas oportunidades se te atraviesan en el camino porque tú tienes tu fe puesta en eso que tú quieres tú lo vas a conseguir entonces no quiero que tú pienses que ah no que ya yo no voy a comprar la casa claro more estos videos cada vez que tú veas un videíto mío cada vez que tú veas un videíto mío ya tú sabes que ese video costó esa casa que yo voy a tener en el día de mañana está lindo yo quiero que tú comiences a tener metas desde ahora te propongas metas ya sean grandes o ya sean pequeñas pero proponte metas no vivas un día más de tu vida sin tener metas y para el resto de tu vida tú te vas a acordar que un día yo Mercedes Martínez te dijo que tuviera metas cada vez que tú te decidas para qué yo trabajo para qué yo me esfuerzo hay personas que se levantan todos los días de su cama temprano en la mañana y llegan en la tarde a la casa y ni siquiera tienen metas que no te pase otro día o mucho menos otro año sin tener metas porque tú te lo mereces ya estamos a donde el colaborador deja ver si el ñaño está aquí tú estás muy calladito aquí tú estás aquí baby o el ñaño no está aquí vamos al otro al taller allá aquí está el taller hay tanta gente nueva que trabaja mi esposo mi esposo trabaja no en mecánico de arreglar carros no, él trabaja en transmisión de carros y partes duras vamos a ver porque el colaborador el colaborador está aquí no, lo bueno es que ahí yo tengo mi carnita y yo me voy a hacer lo de libre ahí recojo los niños y cuando llego a la casa entonces me pongo a cocinar no tengo un problema de que la carne se vaya a dañar porque como está sazonada así es, amores ahora son 200 pesos oh ¿te pidió otra? dijo que lo lleve completo ¿ya le dijiste que voy para allá? sí ¿no va a llamar de un taxi? no, no, no él dijo que yo lleve el taxi ahí vas para allá y cuando llega allá y cuando llega allá le dice ay sí estoy enferma pero como me dijeron que iba a pagar el taxi me lo gano yo que no estoy tan enferma como eso ok claro, te da 20 pesos por el taxi bye bebé estoy en un momento de mi vida que si me compro un chicle me descuadro todo y me doy diciendo amor espérate un ratito que le voy a dar una caja aquí en Santiago Santiago si yo me hubiera ido ya tenía que dar la caja 300 pesos si quieres quedarse con todo gracias aguanta ese viaje Laura Hill ¿no? ¿ya tú estás aquí? ya, ya yo puse la dirección no, ya la busqué aquí no estoy pidiendo no me acordaba no, pero tú ya tú sales en la salida ¿cuál es? ah, sí, también yo me estoy pro si a veces hay tráfico yo siempre pongo vamos entonces ok, está aflito me dio 5 pesos de propina para que me tome un café y 300 dólares 300 pesos esos dos partes que le traje el año me da algo ¿dónde me empujere? no, esos no son los cuartos de nuestra casa amor es never divertido yo一直 puedo subir pero quiero Esta parte del video está patrocinado por Rivas Transmission, que me dio el dinero para comprar el café. ¿Cafecito, nena? ¿Por qué me lo gané? Bueno, nenas, ya yo estoy aquí con mi delantarcito y vamos a poner nuestra carne que compramos en la bodega. Vamos a ponerla a hornearla. Acá en esta lanvejista que yo tengo por acá. La lanvejista que no tengo previamente prendida para que se vaya calentando. Así es que... Vamos a poner esta carne. Ay, 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 chicas. Esto sí que está rico. Mira que yo tengo cordero del que mi esposo fue a cazar. Entonces yo lo voy a acompañar porque esto no va a avanzar para toditos nosotros. Esto va a ser para que coman un pedacito, pero no como para unos momentos. Pero el otro que se queda como una sopita. No pasa nada. Bueno, chicas, miren, ahí está. Vamos a meterlo en el oro. Y ahí lo voy. Cada hora, una hora lo voy a probar a ver si ya está. Porque como es primera vez yo cociné esta vaina. Esta, nenas, ya vamos a darle a 350 lo voy a poner. Esta, para... Espérate, Mayló. Para yo servir. Y... Yo me la voy a comer con un arrocito navideño. Que si ustedes quieren ver la receta de este arroz, Ustedes me lo dejan en los comentarios. Yo les hago esa receta, ¿ok? Es un arroz, un arroz con curry. Ah, bueno, papi. Y ahí ya le di a los muchachos. Déjame aquí para mostrarte. Miren ese arrocito. ¡Mailón, no! Ay, qué, nenas, miren. Este es el arrocito. Ahí se me va a... Opacar la carne. Aquí está, mira, la carnita. Ya yo le di a los niños, Manuel y a Sam. Y ahora voy a servirme yo con el arroz. Miren este arroz, este arroz bien bueno, nenas. Eso es... Este es un arroz navideño. Miren, ok, espérate que este... Es que me acabo de sacar. Ok, está bien. Oye ahora, hermanito. Mira. Que me va a mandar la foto de la casa que iba a comprar. Ok. Miren qué arroz, nenas. Con curry. Sabe súper rico. Yo lo hice. Y miren cómo quedó... Esto quedó de bueno, nenas. No duran mucho para cocinarse. Primera vez que yo hago esto, nena. Esa carne, primera vez que yo la hago. Yo digo con unos 40 minutos, fuego medio. Se te hace muy rápido. Vamos a servir esto. Ya tú sabes cómo está malo, pues, ese olor de esa carne. Yo me pongo mal pueta. Mira, este arroz... Lleva... Todavía lleva semillitas, pero yo lo que voy a hacer es ponerle solamente a la cantidad que yo me voy a comer. Yo tengo este pilón, chicas, que es solamente para yo machucar especies. Aparte del otro. Y aquí tengo la semillita y le voy a poner. Le voy a poner un chin de almendra también porque estamos en Navidad. ¡Ay no, Maylo! ¡Ay no! Esto es esto que lo estoy picando. Porque ya la almendra... En esta ocasión yo compré la almendra picada. Entonces. Esto es solamente para la parte de poner toda la ropa. Porque esto es solamente a la parte de las almendras que yo lo voy a poner. Me viene ya no coma, no sé. Yo lo voy a dejar ahí por si él quiere comer, que coma. Porque él dice que no come la cosa, pero cuando la encuentra ahí se la come. Así que bueno, pones un copito de almendra. Y un poquito de pasas. Pero esto es aparte. Yo porque ya ustedes saben que estamos en diciembre. Y tú tienes que aprovechar esta temporada. Pásas. Yo comí nada, nena. Pero así me puse ya porque como me bebí el café en Star Wars. Yo terminé el ayuno. Hice 17 horas nada más. Así. Este pedacito, este chino. Que yo le puse eso. Es el poquito que yo me voy a comer. Tienes que aquí tengo. Lo voy a servir. En este plato acá. Miren, nenas. No, pero uno come bien, mujeres. Uno come bien. Yo no sé. Uno come bien. Vamos a ponerle la costillita. La cuanta costillita. Tengo que guardarle al ñaño. Ahí está bien, yo creo. Ven. Mira. Aquí yo tengo cordero. El tema es que como yo, ustedes saben que yo como alto en proteínas. Yo no puedo comer, servirme un poquitico de carne. Porque no voy a tener la proteína. Yo hice unos huevitos hervidos. Porque yo, esa comida, yo se la voy a dar a mujer. Con huevito, la sopita. Riquísima. Ay, preciosa. Miren eso. Ay, Dios. Yo nunca había, yo nunca. Esta es la mejor comida que yo creo que yo le he grabado a usted. Señora, uno se va superando. Mire esa sopita. Ay, mi amor. Sopita de cordero. Ay, baby. Dice mi papá. Dice que yo no sabía que se hacía sopa de cordero. Ay, lo invento. Miren eso. Miren el huevito ahí donde está. Calladito ahí. Sin que nadie sepa que él está ahí. Clamuclajiado. Ay, ok. Mira, vamos a comer. Damos gracias al Eterno por esta rica comida. Señor, bendice esta comida. Permite que cuando yo me la coma, le proporcione nutrientes a mi cuerpo. Te pido, Señor, por todo aquel que no tenga alimento, para que así como tú me prohibiste a mí, tú le prohibas alimento a ellos. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo no sé ni qué comerme primero. Si la sopa. Ay, déjame ver. Oh, no. Esto sí está rico. Me quedo con ese cordero. Déjame un comentario. ¿Cuál es tu película favorita de Navidad? Guau, nena. Qué rico. El amigo mío, que me mande este video, bueno, no sé si yo, a la hora que yo vi el video, fue temprano. Ay, a mí se me agujó la boca con esos chicharón que hizo ese señor. Yo dije, pero qué pecado, Dios. Sienta crujiente. Con la semillita. Yo invento. Pero bueno. Me ensucio pantalón ahí. Qué rico era. Gracias, papá Dios, por estas comidas. Están muy buenas. Muy buenas. Lo niño le encantó. Me pidieron más. Ay, bueno. Qué rico era el frío. Mira, yo la vi. Bebes. Ay, qué rico. Me esperé, pero. Valió la pena. Qué rico. Quiero mandar un saludo muy especial al Fogón del Campo RD y felicitarlo por ese canal tan lindo que tiene. Les voy a dejar su canal en la cajita de informaciones. Ustedes quieren ver comida así, así directamente desde el campo. Te voy a dejar el canal para que lo vean. A mí me encanta ver ese tipo de contenido, sí. porque tuve la naturaleza al mismo tiempo que van cocinando. Riquísimo. Así que le mando besos y abrazos hasta allá. Hasta mi país, República Dominicana. Él fue que me mandó el mensaje esta mañana. Él lo que no sabía es que yo estoy suscripta al canal y que yo veo y que yo veo los videos, yo como nunca comento. Lo que sí era que aquí hacen el chicharrón, pero no así. Y son dominicanos. Yo no sé cómo es que hacen porque el chicharrón dominicano es así como ese video que es un chorizo. Aquí lo siento lleno de grasa. Así, ¿no? Déjamelo en comentarios si tú has comido contillitas de tortilla de cordero. Esto es un lujo el que he comido esto, amores. Déjamelo comer todo el mundo, ¿no? Estoy lleno. No sé por qué. Aquí se caché, mujer. Aquí se caché, mujer. Aquí se caché. A ver, yo quiero saber cuáles fueron las bellas que llegaron al final del video. Si tú fuiste una de las nenas que viste el video por completo sin saltártelo, tú fuiste la ganadora de este beso. Te mando un camión de besos y un camión de abrazos y gracias por el apoyo. Está llorando la hija de la vecina. ¿Usted la oye? Ay, amores. Pero esto es así. La de que está liando, ¿no? La de que está liando, ¿no? Si no lo haces, ¿no? No. La de que está liando, ¿no? La de que está liando, ¿no? No. ¿No?